Dice la gente que con el tiempo todo termina Que con el tiempo y otras caricias sana una herida Dicen que todo cuanto tenemos un día se acaba Las ilusiones como las nubes van de pasada Pero que hiciste tu Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo sacarte De mi triste corazón Mi triste corazón Todas las noches te sueña Y cada día se empeña Esperar volverte a ver ¿Pero qué hiciste tú? Que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo sacarte De mi triste corazón Mi triste corazón Todas las noches te sueña Y cada día se empeña Esperar volverte a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias.